Buenas tardes. En estos momentos se está por fin celebrando el tan ansiado debate de investidura de Pedro Sánchez, hoy su primera sesión. Salvo extraordinarias sorpresas, en la votación de mañana, porque hoy solo tenía lugar el discurso del candidato, no será proclamado presidente y todo apunta a que esto es más que difícil que suceda en segunda votación. En cualquier caso, los asuntos importantes se retrasan, como se retrasan también los temas que preocupan a Canarias por causa de la parálisis de la maquinaria del sistema debido a los insólitos tiempos en que se está produciendo el proceso de investidura del presidente, porque el gobierno en funciones no puede tomar decisiones. Ya el REF se ha visto afectado y si la cosa dura, la cosa sí dura en la cultura de nuestros aborígenes y su legado patrimonial. El gobierno de Canarias ha encargado la búsqueda de los restos del último Guanarteme, que es como se denominaba a los reyes en Gran Canaria. Fernando de Guanarteme podría encontrarse al parecer en la ermita de San Cristóbal, en el municipio de La Laguna. De ser así, será exhumado y llevado a su isla natal. Sería un interesante detalle para la historia, dado el personaje. Y para historia, la de la gripe, que vuelve a surgir con gran virulencia este año y en las islas ya ha causado ocho muertes. Las cepas, lejos de desaparecer, parecen fortalecerse y hasta se habla de casos de gripe A, así que vacuna y prevención. De estas y otras cosas se habla hoy en Canarias, martes 1 de marzo. Comenzamos. Hoy en Sin Lugar a Dudas les contamos la historia de unos marineros ucranianos que están atrapados en un barco en el puerto de La Luz, en las palmas de Gran Canaria, después de que fueron abandonados por la empresa que los contrató. El armador no les está dando soluciones ni tanto económicas para pagar los sueldos ni de repatriación para volver a sus casas. La situación es compleja, es grave porque muchos de ellos, las familias dependen del sustento de sus familias, depende de su salario, no lo están recibiendo. También hemos asistido al desalojo de varias personas que vivían en casetas al lado del polideportivo Pancho Camurria en Santa Cruz. Muchos de ellos se preguntan dónde van a dormir esta noche. Mi casa está aquí, mira la parte de mi casa está aquí, es toda. Viene policía y dice que no existe aquí, sale de allí. Te vas con nosotros a la comisaría, para eso yo tengo miedo, porque ahora dónde me voy a dormir. Además, volveremos a hablar de violencia en los campos de fútbol base. Después de que ayer volvieran a salir a la luz la pelea de unos padres durante el partido de cadetes en la isla de Tenerife. Y por desgracia, hoy nos hemos vuelto a levantar con imágenes de maltrato animal, ya que en la jornada de ayer se encontraron varios cachorros muertos en el fondo de un barranco en Tenerife. ¿Se puede, Francisco? Me estaba preguntando yo, ¿qué cantará la gente cuando va conduciendo? ¿Usted qué canta? Pues mira, yo Camela. ¿Camela? Camela, me encanta Camela. Invitamos a la gente que se suba al panda con nosotros. Pues venga. Y que disfrute del concierto, sin lugar a dudas, no se lo pierdan. Sueño contigo que me has dado. Aquello era un radiocasset, ¿verdad? Me he quedado sorprendido. Bueno, 5.43 minutos de la tarde y estamos en directo en Sin Lugar a Duda. Vías de contacto, teléfono 902462472. En las redes sociales, la cuenta de Twitter, arroba SlatTV. En Facebook, barra SlatTV. El hashtag, almohadillas SlatTV. Y también a través de mensajería de WhatsApp en el 667-241-550. Hoy tenemos un programa lleno de contenido. Además, estamos siguiendo muy de cerca lo que acaba de terminar, que es la sesión de investidura, la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. La verdad es que hay una incógnita amplia por delante. Vamos a ver qué sucede. Yo le voy a pedir a los conterturos de esta tarde que extraigan de la actualidad, de esta actualidad, un tema concreto para avanzarnos y darnos una primera semblanza del mismo. Yano Quintana, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Somos Islas, estamos en Canarias, archipiélago, puertos, tráfico marítimo. Y 20 personas llevan seis meses sin cobrar un duro. A la deriva, a bordo, un barco que se está desvencijando. Hablo del puerto de la Luz y de las Palmas. El armador no aparece. Esta gente no tiene ni qué comer. Y a miles de kilómetros de su país están viviendo un auténtico drama que a día de hoy no parece tener fin. Vamos a estar hoy con ellos porque nuestra compañera Sima ha estado hablando con estas personas y conoceremos con muchísimo detalle la realidad que viven. Que como dice Chano, efectivamente, no es una cosa puntual de ahora, sino que se repite en el tiempo y esto es un problema. Fernando Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido a Sin Lugar a Duda. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, ¿cuál es el titular que tú extraes de la actualidad de hoy? La historia que están atravesando diversas personas en la zona del Pancho Camurri, en Santa Cruz de Tenerife, que prefieren seguir con su vida antes que adaptarse a una serie de normas, las impuestas por una comunidad de vecinos o las impuestas por un albergue. Esa es la historia que quiero sacar hoy de la actualidad que resaltan hoy los medios de comunicación. Bien, lo avanzamos igualmente en el sumario porque precisamente se ha producido el inicio del desalojo de esas chabolas, por denominarlas de alguna manera, en los aledaños del Pancho Camurria. Enrique Reyes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Pues mira, yo quería destacar una noticia que por desgracia ya está siendo habitual. Ayer veíamos como un perro en Lanzarote era brutalmente apaleado. Por suerte ha sobrevivido y parece que va a escapar, pero hoy nos encontramos con otra noticia. En el barranco de Santos, en el municipio de La Laguna, dos excursionistas se encuentran con seis cachorros de perros muertos dentro de bolsa. Se cree que alguien los arrojó al fondo del barranco. Yo me pregunto en estos casos, ¿quién es el animal? Buena pregunta y creo que todos compartimos la respuesta. Yolanda Cordobés, buenas tardes. Muy buenas tardes, Bosco. ¿Cuál es tu titular de la actualidad? Pues mira, mi titular es que me preocupa muy mucho que otra vez vuelva a hacer noticia las peleas entre padres que van a ver cómo sus niños en fútbol base juegan. Y me preocupa sobre todo porque esos padres son los responsables de educar a los futuros padres. O sea que algo estamos haciendo mal y hay que ponerle remedio. Pues precisamente uno se pregunta ante las lamentables imágenes que hemos estado viendo recientemente, que vimos ayer sobre las estampas de padres que se lían a tortas en los campos de fútbol, porque no están de acuerdo a lo mejor con lo que sucede en el campo donde sus hijos juegan. Uno se pregunta si tienen idea de qué son los valores, en teoría, que debiera promocionarse a través del deporte. ¿Podría tratarse de un mal endémico de los padres en los campos de fútbol? ¿Qué hacer ante estos intolerables comportamientos? Las agresiones en los partidos de fútbol están a la orden del día. El sábado en el Francisco Peraza de la Laguna, lo que parecía que iba a ser un encuentro normal entre cadetes del Tenerife y el Laguna, se convirtió en una auténtica pelea entre los padres de los jugadores. Presten atención a las imágenes. El partido transcurre con normalidad, pero de repente una decisión del árbitro hace que se calde el ambiente en las gradas. Algunos padres comienzan a insultar al árbitro, lo que provoca un enfrentamiento con otros padres. Sube la tensión y esto les lleva a las manos. Descalificaciones y empujones se suceden. La pelea va a más. Mientras los jóvenes jugadores se ponen nerviosos al ver a sus familiares envueltos en una pelea. Detienen el partido y comienzan a acceder a las gradas desde el propio campo, para evitar que sus padres se sigan peleando. Hasta el equipo técnico tiene que intervenir para calmar los ánimos de los padres y jugadores y poder retomar el partido. El presidente del Laguna, Pedro del Castillo, lamenta lo sucedido y nos aclara lo que ocurrió. Lo que hizo fue dar una agresión a una persona por la espalda y después salir corriendo con dos personas más en un coche. Hombre, preocupado porque ha sucedido en nuestro campo, pero no por nuestra gente. Desgraciadamente no se trata de un caso aislado. Prácticamente todos los fines de semana se producen altercados en los campos. La pasada semana, varios aficionados obligaron a suspender temporalmente un partido de categoría cadete entre Tenerife y Sobradillo, debido a una grandísima humareda generada por unas bengalas que portaban varios asistentes. Hay una imagen que dio la vuelta al mundo. Es la de Alejandro, un jugador de cinco años de la Unión Vera de las Palmas de Gran Canaria, que detuvo el enfrentamiento entre uno de los entrenadores y un árbitro. Esto pone de manifiesto que se produce agresividad en los campos de fútbol. Pero, ¿qué está fallando? ¿Se trata de una cuestión de educación o de seguridad en los campos? ¿Qué se le mueve a una persona para actuar de este modo, para reaccionar de este modo tan visceral? Fíjate que no digo animal, digo visceral. Porque no se le mueve. No se le mueven principios, no se le mueven valores, no se le mueve educación. Se le mueve comportarse como un energúmeno, como un salvaje, que le importa un pito su hijo. O sea, hay muchos padres que creen que tener un hijo es simplemente engendrar. Eso es un matiz muy importante. Y también hay que educar. Que le importa un pito su hijo. Eso es muy importante. Le está haciendo quedar fatal delante de los compañeros. No le está aportando nada de educación, ni de respeto, ni de valores. Y él mismo seguramente luego le exigirá a su hijo un comportamiento educado, un comportamiento social. De todas formas, creo que hay un alto componente de frustración. Es una opinión muy personal y sé que es controvertida. Pero yo creo que los padres cuando van con los hijos, gritan, insultan, quieren que su hijo gane, que sea un gran futbolista, en el fondo hay frustración. Es decir, yo no he podido ser un gran futbolista, yo no he podido llegar o culminar con lo que deseaba. Y entonces vuelco todas mis frustraciones en mi hijo y por eso le zurro al otro porque quiero que mi hijo sea bueno. Y creo que es un grave problema. Acaban de poner un popurrí que a mí se me ha puesto la carne de gallina en poquito tiempo. Y todos los escenarios canarias con edades comprendidas no más de allá de 14 años. En estas últimas, el hecho sucedido aquí en Tenerife, hablamos de cadetes. Cadetes son niños de 13, 14 años. No solamente se insultó, se pegaron dos padres entre sí. El árbitro, creo, veía las imágenes, tendrá 18, 20 años de insultos. Y claro, fue el padre de Oscar. Yo siento reiterarlo y poner el nombre. Ha venido publicado. El padre de Oscar tiene que hacérselo ver muy mucho porque, como decía, no está criando de la forma correcta a sus hijos. Lo que no puede salir es el director, el presidente o como se llame de cualquier equipo diciendo, bueno, ese fue mi campo, no son mis jugadores, no son mis seguidores. No, señores, eso es un problema del fútbol. Y hay que sacarlo desde dentro. Evidentemente, la culpa no solamente es de los futbolistas, de los aficionados, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo en las palabras del presidente del club, de la Unión Deportiva Laguna, del Juventud Laguna. Pero, evidentemente, hay un problema de educación, de seguridad y de falta de autoridad por parte de, por ejemplo, la Federación Tenerifeña de Fútbol, en este caso, que no termina de atajar un problema de seguridad en los campos de fútbol. Lo estamos viendo a diario, la Federación Canaria y la Federación de Las Palmas. Lo estamos viendo, por ejemplo, también la falta de autoridad también de los árbitros. Y, sobre todo y principalmente, la falta de educación de los padres, que sí deberían ser expulsados, que no los niños, expulsados de los terrenos de fútbol. Pero es que la propia legislación deportiva, lo reconoce el coordinador del equipo de fútbol, David, que no hay una legislación que realmente impida, no hay un castigo. Es muy corta a la hora de ejercer lo que es, de una manera contundente, impedir a este padre y tal, e incluso realizar acciones judiciales, acciones penales. Yo me pregunto, ¿dónde está aquí la ley de protección del menor? Porque yo, en quien pienso, es en ese chiquillo de 13, 14 años, que tiene luego que irse a su casa con ese padre, que ha perdido los papeles, y mirarle y decir, mi padre le ha dado un guantazo al papá de mi amigo, porque sí. Y que en muchos casos, además, son los niños o los jóvenes los que encima demuestran esa educación al intentarse para los mayores, intentar pedir algo. Por eso, ¿dónde está la protección del menor en este caso? Claro, pero quizás ahí nosotros nos estamos planteando que estos son hechos puntuales que solo pasan en el campo, pero es que a lo mejor esa violencia o ese comportamiento, el chiquillo lo ve diariamente en su casa. La lectura que hacemos es si un padre, un adulto mayor de edad, capaz de pelearse, de agredir a otro por un simple partido de fútbol de niño, ¿qué podrá pasar en su vida privada? O sea, ¿qué ambiente familiar puede haber? Seguramente puede que me equivoque, pero esa proyección e incluso hacerlo de una manera pública, creo que desde luego lo respeto a las normas humanas... En un partido de fútbol, que se supone que está relajado, fin de semana, tranquilo, yo me imagino esos padres cuando vienen del trabajo estresados, agobiados, ¿por dónde sacan esa vida? Hay que reconocer una cosa y es que el papel fundamental que juega el deporte es para que los más pequeños, en este caso no profesionales, que sí pueden estar federados, en el caso del Juventud Laguna, en el caso de la Unión Deportiva Vera de las Palmas, y un sinfín de equipos, Junior, Benjamín, etcétera, etcétera, es que el niño aprenda y se divierta, y que no esté en las calles. Yo creo que ese es el principal argumento para que los niños y los menores practiquen deporte, pero en algún menos como esto no lo vamos a encontrar en todos los campos de fútbol del Archipelago. Claro, no puede ser ese el problema, o sea, no puede ser que el comportamiento habitual que vemos en los campos de fútbol, la violencia, cómo se habla al árbitro, cómo se le habla a los otros jugadores, esa violencia que ya forma parte de lo que es el fútbol en sí, no se está traspasando al fútbol base. Permíteme simplemente reivindicar... El fútbol base no, a las gradas, porque lo estamos viendo, los últimos acontecimientos son las personas adultas las que han protagonizado los incidentes, no los menores que están jugando. A mí me gustaría aprovechar para reivindicar la figura del psicólogo deportivo, hay una especialidad dentro de la psicología que es el psicólogo deportivo. No, 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 pero vamos a ver... Los que están traumatizados y psicópatas son los padres. No, 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 perdón, es que el psicólogo deportivo ya se está activando en distintos clubes de base, no solamente actúa con los niños, actúa también con la familia, como una especie de comunidad, como si fuese un colegio, al fin y al cabo esto es una comunidad educativa, deportiva, y no existe esa figura. El padre que es capaz de montar semejante grigay en un partido de fútbol, que le importa poco lo que le está sucediendo a su hijo, si lo está dejando en vergüenza o no, va a dejar su partida o su cervecita de por las tardes para ir con su hijo al psicólogo. Seguro que... No, no, ir al psicólogo no, el psicólogo los atiende en el mismo club durante los años. Sí, sí, pero tendrá que ir al padre. Pero esto no va a aplicar medidas positivas, son, perdón, medidas preventivas. Pero yo creo que el padre que actúa así, en lugar de ir al psicólogo que le pone el club, tendría que ir a un psicólogo. Me refiero, tendría que ir por su propio pie, a un psicólogo profesional o a un psiquiatra. Porque es que las imágenes que estamos viendo, tú dices que estamos transmitiendo hoy... Yo quiero decir, antes de ir psicólogo, lo que sí otorgaría, en este caso, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las policías locales, a incluso al propio árbitro y al propio club, el poder suficiente como para que a esos padres les sea prohibida la entrada a un terreno de juego. Al niño no, porque el niño no deja de ser un niño que está aprendiendo, está intentando disfrutar de un juego. De algo que le apasiona. Pero en el caso del padre, deberían ser muchos expulsados de lo permitido, la entrada a un rectángulo de juego. Yo voy más allá, voy al ámbito, al plano humano. Este niño está viendo ahora cómo su padre está saliendo a nivel nacional en todas las teles. Mira, precisamente, es que a eso me refería yo antes. En lo que decía Yolanda, el daño que un adulto le está haciendo a su propio adulto. A eso me refería yo antes. Vámonos en directo precisamente con Lorena, porque está en el campo de fútbol del Sobradillo, en Tenerife, con padres que tienen a sus hijos en este momento entrenando. Lorena, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy no hay partido, evidentemente, hoy hay entrenamiento. Tocadetes infantiles del Sobradillo en este campo, el galán de los sueños del Sobradillo en la isla de Tenerife. Vamos a conocer un poquito las experiencias de muchos padres que han querido acompañarnos esta tarde y contarnos cómo se viven determinados encuentros de fútbol, que no son todos afortunadamente, pero sí hay algunos en los que se viven episodios desagradables. Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú traes a tu niño y tú realmente has vivido ese malestar en la grada con otros adultos que comparten grada contigo? A ver, hay veces que sí has visto insultos de padres a árbitros, a los niños no, por supuesto, pero sí a los árbitros donde se enfuscan un poquito y no lo veo una cosa lógica, ya que somos adultos y somos los que tenemos que darle educación a los niños y sí. Sí, claro. Tenemos otra experiencia interesante a destacar, que es la de Begoña. Begoña, ¿tú has vivido el racismo en los campos de fútbol con tus hijos? Sí, hombre, no en todos los partidos, pero sí en algunos determinados, simplemente por el color de la piel de mi hijo, que son, vamos, como digo yo, energúmenos, porque eso no se le puede llamar personas que no saben perder, no saben llevar esto, que para mí es un deporte, que los niños están haciendo un deporte que les gusta, y se meten con el color, por ejemplo, de mi hijo. ¿Qué le han dicho a tu hijo, Begoña? Bueno, pues le han dicho negro de mierda, lárgate para tu país, cuando mi hijo es más chicharrero que mucho, otros negro de mierda, bueno, en fin, palabras que, claro, como yo, como madre, evidentemente, exacto, tengo que responder, porque de primera entrada, cuando le dicen al negrito ese tal, a mí eso, pero ya cuando entran en temas de racismo y fuerte y se están metiendo con mi hijo, evidentemente, es mi hijo. ¿Tú has presentado alguna denuncia al respecto? ¿Has tomado cartas en el asunto? No, 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 nada, nada, no. ¿No dejas pasar? Sí, exacto, porque tampoco es necesario, sabes, llegar y... Y meterte en el jaleo. Bueno, las opiniones de las madres, yo creo que de los padres también, porque el sector masculino también es importante, señores, ustedes también lo han vivido, usted ha sido entrenador de fútbol también. Sí, la verdad que es una vergüenza lo que se está creando en el fútbol base, sobre todo, de estos padres no son todos, pero permitir esto es, vamos, fatal, ¿no? Esta gente debería no dejarla entrar a un terreno de juego, y siempre saber que estos son niños, que no son profesionales, son niños. Miren, hay que divertirse que estos padres estén con esa actitud en un campo, o que haga decir la compañera Begoña con su hijo por el color, es vergonzoso. Y van a terminar por acabar con el fútbol base. Diego, ¿tú eres partidario de que se prohíba la entrada a este tipo de personas en los campos de fútbol? Hombre, lógicamente se debería prohibir la entrada a todo, no solo a los eventos futbolísticos, a cualquier evento deportivo y sobre todo donde trabajan niños. En primer lugar porque de aquí la mayoría no van a salir futbolistas profesionales, es un deporte, es una forma de vivir, una forma de vivir también, es sana con compañeros y desde luego lo que sí debemos permitir es, por parte de los padres, ayudarlos, educarlos y mantenerles una línea sana. Y animarlos, y animarlos. Lorena, me gustaría preguntarle al presidente Sibosco, te escucho. Me gustaría preguntar a estas personas, ¿cómo ven ellos que reaccionan los niños cuando presencian en las gradas esta violencia extrema en sus padres? Vamos a preguntarle al presidente, Manolo Jara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presidente de este club, del Sobradillo, ¿cómo reaccionan los niños ante esa violencia de los adultos? Bueno, sinceramente se ponen nerviosos, es verdad, de hecho lo vivimos en la NES el otro día. Pero sí es verdad que para los partidos que se juegan en la isla, es poco los incidentes que pasan, son incidentes puntuales que pasan durante un partido, que es verdad que hace mucho daño al deporte, a los niños, mira cómo entrena, vida sana, haciendo deporte, el deportista es muy sano, el problema está en la grada, es verdad que se le podría prohibir la entrada a los padres eso. ¿Ustedes toman medidas, a la federación le pasan el parte de lo que ocurre ante este tipo de incidentes? A ver, cuando nosotros tenemos, si echamos un niño, lo entrenamos, lo tal, y si vemos que el padre está creando problemas durante la temporada de tal, se le llama, se habla, se tal, y si no se le dice al niño que el padre no tiene que venir más a verlo, que tú ven a jugar porque el niño no tiene culpa del padre, tú sigues entrando, tu padre de momento no entra, está a nueva orden. Esa es la medida que nosotros estamos. Pero es verdad que este año nosotros no hemos tenido problema ninguno, lo que pasó el otro día también fue en la ciudad deportiva, lo de las bengalas. ¿Qué ocurrió, qué ocurrió, Manolo? Lo de la ciudad deportiva fue lamentable, yo no había habido otra, no estábamos jugando el primer y segundo puesto con el Tenerife, y nosotros íbamos con seis puntos de ventaja, y es verdad que allí íbamos ganando 0-1, y al final, no, íbamos ganando 0-2, y marcaron el 1-2 el Tenerife, y se empezaron a encender el bengalas, y aquello allí era de noche. Lo cual está prohibido. Está prohibido. Manuel, Manuel. Dime, dime, dime. Una pregunta desde Plató, Chano Quintana. Buenas tardes, don Manuel, presidente. Acabamos de oír a un compañero suyo, entrenador ya veterano, veíamos su rostro, su expresión absolutamente, yo más que triste diría decepcionado, porque comentaba que con cada vez mayor frecuencia observa estos capítulos de agresividad entre los propios adultos, entre los propios padres. David, el coordinador, David Rodríguez, coordinador deportivo del Club Deportivo La Laguna, hablaba y exigía que la justicia actúe, intervenga. ¿Usted piensa que es mejor dejarlo todo en una anécdota hasta que pueda ocurrir algo que ya no tenga un difícil remedio? No, un saludo para David. Creo que tiene razón. Es verdad que también la situación del país está mal. La gente lo está pasando mal, las familias lo están pasando mal. Yo creo, yo sigo manteniendo la misma situación. Yo creo que los niños son sanos, son saludables, hacen actividad física. Los incidentes que pasan son muy puntuales. Ahora es verdad que pasaron dos en esta misma semana. Por eso decía yo que me extrañó que pasara lo del miércoles en la ciudad deportiva y el sábado pasará. Parece que no aprendimos. Yo creo que son incidentes puntuales que tenemos que erradicarlos, está claro, y tenemos que apoyar a todo el mundo. Yo soy de los primeros que voy a... Yolanda Cordobés. Además, nosotros, la Federación Tinerfeña, está haciendo una campaña muy buena. Y el Cabildo, con el tema del proyecto... Manuel, una pregunta más que se nos va al tiempo. Yolanda Cordobés. Don Manuel, muy buenas tardes. Me gustaría comentarles, ¿verdad?, que la situación del país está mal, que hay gente con grandes tensiones y grandes problemas en su casa, pero creo que eso no se puede trasladar al campo, mucho menos cuando estamos hablando del futuro de un país que son nuestros niños. ¿No son ustedes los responsables de tomar medidas, de coger el toro por los cuernos, aunque no nos guste la expresión, y de una vez por todas, el que es violento en los campos, que no entre, que no sea una anécdota y que no se excusen? Claro, sí, eso es lo que yo... Eso es lo que... Las medidas que hemos tomado... Claro que esa gente no podría estar más en un campo y debería caerle el peso de la ley. Y el peso de la ley son 3.000 euros. ¿Pero no hay que notificarlo diciendo que el país está mal? No, no, yo digo que la situación económica del país está mal. Y que tiene que ver toda la vida en el campo. Que puede influir, pero eso va en la cultura de cada persona. Yo no digo que... Yo no le quiero echar que el país está mal. Yo creo que hay mucha crispación en la calle, es lo que quiero decir. Es lo que quiero decir. Si tú lo quieres entender de otra manera... No, hombre, yo le estoy preguntando para que usted me lo explique. Yo creo que es educación. Que se lo pregunto para que usted me lo explique. Ah, pero te lo estoy diciendo. Es va en la educación. Yo creo que la gente está muy crispada también por el tema de la situación. Es lo que te quería decir. Muy bien. De acuerdo. Muchísimas gracias. Sí, sí. No pasa nada, Manuel. Estos son los desajustes de las conversaciones, que así se dan. Manuel Jara, presidente del Sobradillo. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Venga, un abrazo. Y me gustaría que viniera para otra ocasión, pero para hablar de los chicos. Vale, lo haremos. Tomamos nota. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Venga, te lo agradezco. La situación hacía que con más facilidad los nervios saltaran en el tren. Sí, pero todos hablan de un caso puntual. Dice, hay un montón de partidos y no pasa si no de vez en cuando. Lo que pasa es una vez ya es suficiente. Pero mira, hay una cosa que me llamó la atención. Dijo, la ley puede actuar y hay 3.000 euros en multa. Entonces, ¿por qué no...? No, no, 3.000, no. Si no me falla la memoria... Depende de la gravedad de la acción que cometa. Pero puede ser incluso a partir de los 6.005 euros. Pero de todas formas, yo me quedo con tres reflexiones. La de la madre con el hijo de color, que decía que lo dejo pasar como anécdota. Eso me parece terrible. La segunda, no son profesionales, son niños. Eso lo decía el ex entrenador. Yo creo que eso es fundamental, que lo tengan claro los padres, que los niños van a disfrutar y no a ganarse la vida. Y luego la tercera, que es el problema está en la grada, que lo dijo Manuel Jara, el presidente sobre el libro. Pero respecto a lo que tú dices, hemos visto hay padres que son padres que no se meten en problemas, que no insultan. Pero yo me pregunto, ¿dónde están esos padres? Los padres que vemos en las peleas, los que insultan, ¿por qué no llaman por teléfono? ¿Por qué no dan la cara? Cuando se pelean van de machitos, de valientes, y ahora se esconden como si fuesen conejos. Que llamen, que llamen, y que nos den la explicación y que expliquen por qué. Bien. Seguro que no se atreven. Nos quedamos con eso. Les decía antes que acababa de terminar, cuando empezábamos el programa, la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Televisión Canaria ha estado allí. Y sobre todo, en la persona de Roberto González, el jefe de informativos de esta casa. Y lo tenemos al teléfono, a ver si nos cuenta la última hora y cómo se ha vivido todo. Roberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ojo. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Qué se respira en Madrid después de este primer asalto del debate de investidura? Bueno, mira, podríamos sacar un titular en esta jornada que no tendría que ver tanto con el discurso de Pedro Sánchez como con la increíble presencia de medios que hay. Ajá. Entonces, no se hacen a la idea el despliegue informativo y de seguridad. Tremendo que hay aquí en torno al Congreso de los Diputados. Casi podría decirte que como titular principal sería la política está de moda si es que alguna vez dejó de estarlo. Ajá. Qué interesante. Qué interesante. Y qué previsión tienes para lo que va a suceder a partir de mañana, que es cuando empezarán a intervenir los grupos. Bueno, también debo decir que nadie sabe con claridad exactamente qué es lo que puede pasar. Sí, en todo caso, mañana sabes que es necesario que se consiga mayoría absoluta en la votación en la que presenta Pedro Sánchez y eso es muy difícil de conseguir. prácticamente imposible. Con lo cual, mañana no se espera que consiga los apoyos necesarios, aunque sí se espera con la idea el difirrafe, el toma y daca que puede haber en la contestación de los distintos grupos a la investidura. Claro, claro. Siempre se habla, Roberto, de las conversaciones de pasillo que tienen al parecer mucho peso político en la vida de los diputados. Ha habido mucho pasilleo. Es otro despacho más. Es otro despacho. Entonces, ¿ha habido mucho pasilleo hoy? Sí, 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 se nota. Se nota, ya te digo, muchísimo ambiente. Las personas que están aquí están todos diputados como medios de comunicación, periodistas, que ya tienen mucha experiencia. Se señalan que hacían muchísimo, muchísimo tiempo que no veían tanta expectación en torno a esto. Y esto conlleva, evidentemente, que haya muchísimas conversaciones. Se sabe que se están manteniendo muchísimas negociaciones a varias bandas, con lo cual, no se sabe exactamente qué es lo que puede pasar de aquí al viernes. Al viernes. Aunque sí, se tiene la consideración general, se piensa, que puede ser realmente la votación del viernes, sino la elección del presidente, el principio de nuevas negociaciones. Porque sabes que todavía quedan dos meses. Dos meses por delante. Para delante, antes de que se disolvan las cortes y se tengan que convocar elecciones generales. Aunque el viernes no se llegue a esa votación, a esa presidencia, todavía habría un tiempo para poder negociar. Bueno, hoy una frase que repetía mucho Pedro Sánchez era todo esto podría ser posible a partir de la semana que viene. A ver si es verdad. En cualquier caso, Roberto, Televisión Canaria seguirá presente en Madrid. Tú estarás mañana también allí, ¿verdad? Sí, he venido a acompañar también a mis compañeras. Sabes que tenemos una delegación aquí en Madrid, la delegación permanente, y Silvia están permanentemente y han venido a apoyar y a traer el Telenoticias 1 al Telenoticias del Mediodía en lo posible a este acontecimiento que sin duda es el acontecimiento político de lo que llevamos de año. Ya veremos del resto, pero de lo que llevamos de año seguro que sí. El despliegue de medios no solo de nuestro país, sino también prácticamente de todo Europa y prácticamente de todo el mundo. Es impresionante. Una expectación tremenda. Muchísimos medios que se han apostado aquí para conocer qué es lo que pasa hoy en esta jornada y qué es lo que ocurre al fin y al cabo en esta semana. Vamos a estar hoy mañana haciendo el informativo el Telenoticias 1 desde aquí también interviniendo en directo con el Buenos Días Canarias analizando la información. Así que ya saben que tienen una cita todos con la información en Televisión Canaria. No lo olvides. Así es, así es. Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes también en el programa de mañana. Gracias por atendernos, Roberto, y a ver si hablamos de nuevo mañana y nos das la crónica puntual de lo que suceda, ¿de acuerdo? A su disposición. Un abrazo. Gracias, un abrazo, Roberto. Hasta luego. Bueno. El número de periodistas imagínese el Barça-Madrid y que haya más periodistas que público y esto sucede porque el número de periodistas de medios acreditados supera, duplica el número de diputados que son 350 y 800 periodistas acreditados. Por eso cuando Roberto decía los pasillos los pasillos el patio que está justo anexo eso yo digo cómo pueden haber tantos periodistas ahí porque normalmente cuando vas tampoco es que sean muy los pasillos no sean muy grandes son más bien pequeños. Sí, está un pasillo que se llama la M30 que es un pasillo que rodea todo el edificio del Congreso de los Diputados y que estarán arreglados. Lo que sí espero es que en este caso no hayan expulsiones como utilizando el símbolo de los partidos de fútbol. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, mañana seguiremos de cerca el debate de investidura. Lo decíamos en el sumario las inmediaciones del pabellón Pancho Camurri en Santa Cruz de Tenerife se han convertido en los últimos años en un asentamiento de personas sin recursos. Numerosas familias se alojan en chabolas que ahora se ven abocadas al derribo por parte de las autoridades municipales. A primera hora de esta mañana la policía local y los servicios municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife derribaban tres chabolas de la zona del Pancho Camurria donde viven alrededor de 30 personas. Suajer es uno de ellos. Llevaba cinco años en una caseta. Mi casa está aquí. Mira la parte de mi casa está aquí. Y toda. Acaban de derribarla. Ahora mismo casi diez minutos más o menos de las ocho por la mañana viene la policía y dice tú no existes aquí. Sale de ahí. Sale de ahí y te vas con nosotros a la comisaría. Para eso yo tengo miedo porque ahora donde me voy a ir donde me voy a dormir. Aseguran que no tienen otro lugar donde ir. La llegada de los agentes les pilló por sorpresa y afirman que no es la primera vez que reciben su visita. Como que nos están vigilando. Como que los tenemos todos los días aquí a ver si estamos haciendo algo malo. Nosotros no somos gamberros, no somos delincuentes, no somos nada malo. Intentamos tener nuestra vida. Hacer un lugar donde poder dormir, no mojarnos, no pasar frío y sobrevivir. No es justo que echen a esta gente sin darles una opción de una casa porque los alquileres están muy caros y ellos no pueden postear un alquiler caro. Que le den aunque sea una casa aunque sea por 20 euros pero por lo menos una casa. Marcelo es uno de los que más tiempo lleva viviendo en el Pancho Camurria. Él también exige una solución para poder vivir tranquilo. Es el tema que el miedo tengo yo. Que de buena primera me llegan como le llegaron a este señor y me tiran todo el suelo. Entonces yo estaba viendo mi pertenencia. Desde la corporación municipal nos cuentan que las tres chabolas que han sido derribadas eran utilizadas como trasteros y que en ellas no dormía ninguna persona de forma permanente. Zayda González es la primera teniente de alcalde. Pues a medida que cada uno de las personas que duermen que están censadas que duermen en cada una de las infraviviendas abandona la misma firma un documento donde señala que permite que se elimine y efectivamente eso es lo que se ha hecho desde septiembre hasta ahora. A día de hoy aproximadamente una veintena de personas han abandonado el poblado bien para pernoctar en el albergue municipal o bien agrupándose para pagar un alquiler social. En la actualidad quedan 19 construcciones en pie. Esto sí es síntoma de lo que está sucediendo en el país en los últimos años. ¿Hay realojo? Me pregunto yo porque quitarlos es fácil. Hombre, las declaraciones que hizo... Bueno, yo creo que esto es una consecuencia muchas veces no solo de la época porque el pabellón... O sea, esta zona ha existido prácticamente toda la vida. Siempre ha habido gente ahí viviendo. Siempre ha sido una zona devaluada incluso en épocas de bonanza ya esta zona existía y ya las chabolas o como las queramos definir estaban también. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha dicho que ellos le ofrecen viviendas de protección con una ayuda al alquiler social que en ese caso si ellos no lo quieren aceptar les dan la posibilidad también de mandarlos a los albergues. Lo único que sí es cierto también es que tienen que cumplir una serie de normas porque si van a un edificio hay normas comunitarias y si van a un albergue también tienen ese tipo de normas. Y algunas de estas personas han dicho que no que no lo aceptan. Entonces hay que escuchar las dos versiones. Esta es la realidad que refleja Canarias y refleja la Europa Occidental el primer mundo que es ese cuarto mundo dentro de ese primero 600.000 personas bajo el umbral de la pobreza de Canarias y evidentemente esta imagen de las chabolas era muy típica hasta los años 80 en los cinturones de las dos principales capitales se asentaban en las chabolas y dicen no vayas por aquí por las chabolas ya prácticamente han desaparecido esto yo ni siquiera lo definiría como chabolas son cuatro maderas pegadas para 30 personas y cuartos efectivamente y por poner alguna diría alguna mercromina a la herida vemos como consuelo que no son núcleos familiares no son comunidades con niños vemos que son adultos quizás en pareja quizás solos pero no hay niños y en eso desde luego un poco le quita hierro a la crudeza de esta dura realidad. el caso del Pancho Camurria es tan solo uno el último que hemos vivido en los últimos años hemos vivido casos en Argana Alta en el caso Lanzarote lo hemos vivido por ejemplo en las palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria lo hemos vivido en el Pancho Camurria recuerdo también en Tenerife el caso de un indigente que se quedaba en la antigua estación de Guaguas del puerto de la Cruz en el norte que también igualmente exactamente igual que estos se negaban a aceptar la ayuda del ayuntamiento ¿por qué? porque necesitaban o tenían que aceptar las normas de una comunidad de vecinos y las normas establecidas por un yo creo que es un problema grave en el que tiene que intermediar el ayuntamiento evidentemente lo está haciendo escuchábamos la propia concejala la primera teniente alcalde pero yo creo que va un poco más allá y va a tener que poner soluciones adecuadas a cada uno de los casos porque no todos los casos que estamos viendo es el mismo es igual puede haber claro es que es el tema vamos a ver esto es un problema que viene de siempre ya lo decíamos se ha acrecentado a lo mejor con el tema de la crisis económica pero claro no podemos meterlos a todos en el mismo saco y decir venga vamos a limpiar el pancho camurria todo el mundo fuera un alquiler social como decía alguien por ahí por 20 euros no no pero digo antes decía 20 euros depende de cada uno de ellos es decir habrá personas que a lo mejor no puedan pagar ni 20 euros para un alquiler social habrá personas que puedan pagar 50 habrá personas que no querrán irse y personas que sí es decir yo creo que el ayuntamiento tiene que ver caso por caso claro pero caso por caso o sea hay personas tú lo has dicho habrá personas que no quieren irse pero es que viven en un sitio público dame un momento Yolanda Enrique dame un momento porque tenemos al teléfono a Ismael Pérez que es la persona que encontró que descubrió a estos perros de los que venimos hablando desde el principio del programa en el fondo de un barranco Ismael buenas tardes hola buenas tardes oye Ismael te importa si te pido que nos esperes al teléfono y nosotros nos vamos a publicidad y hablamos después contigo sí sí vale de acuerdo pues quédate por ahí que contactamos otra vez contigo y ustedes por favor no se vayan que nosotros no lo vamos a hacer hasta ahora publicidad todos juntos que me estás matando que me estás acabando loco es mi corazón ¿qué? si eras detenido en ti no soy responsable eres como una traición ¡vamos! eres como una infinita que se me ha clavado en el corazón 6 y 34 minutos de la tarde y continuamos en directo en Sin Lugar a Dudas teníamos al teléfono a Ismael Pérez Ismael buenas tardes ¿sigues ahí? sí buenas tardes Ismael a ver cuéntanos qué pasó cómo encontraste a estos animales cómo se te quedó el cuerpo qué fue lo primero que pasó por tu cabeza cómo reaccionaste bueno mira la gente va al teida a ver la nieve y yo me voy a barranco a ver las cuevas ajá y bajas y te ves un montón de perros muertos y lo peor de todo que son oye están en la televisión y están ahí están sí mira que yo de todos los animales paso un kilo ¿entiendes? ajá pero que hagan eso los animales no me gusta nada claro y estas crías que estoy viviendo yo ahora mismo esas las mataron vivas a mí solamente una bolsa la tiraron de arriba de la altura o sea tú crees que murieron por el impacto entonces sí sí eso no se hace hay uno que ya llevaba más tiempo pero esos tres ahí esos gachorros los tiraron vivos yo no quiero ni mirar ¿sabes? yo tampoco quería verles yo las fotos hasta las manché todas por un lado y te vas y ahora viviendo ahí esto es impresionante mira y mira que yo no soy de estos que están todo el día desarreando como lo de sí el tema de este maltrato de animales que después nada tengo que bajar yo para que tú salgas a la tele al barranco no baja nadie nunca nadie claro ni el ayuntamiento a limpiar ni toda esta gente que está todo el día tú has presentado una denuncia por esto Ismael ¿eh? ¿has presentado una denuncia? ayer vino la policía conmigo ajá la no sé qué nombre tiene la ecológica el Ceprona sí el Ceprona de la Guardia Civil sí bueno la policía vino la policía local y que iban a bajar porque eso era un asesinato y tal y la verdad que los hombres se quedaron hechos polvo con los perros impactados claro sí se sabe ¿hay alguna pista sobre quién puede ser el autor de esta brutalidad? no mira tú entras ahí al barranco hay como unas 40 casetas luego ahí dentro hay un montón de perros que yo creo que son un sitio para ver un perro en cuatro cerradas ahí ¿cacetas de qué? pero casetas ¿quién ocupa esa parte del barranco entonces? no sé personas no hay bueno cuando yo estaba allí no había personas ajá lo que hay son perros en unas viviendas que están ahí unas chabolas ahí están llenas de perros tú perdonas porque tengo un gripazo tremendo no puedo ni hablar bueno tranquilo no te preocupes tampoco te queremos molestar mucho simplemente queríamos conocer de primera mano cómo fue la impresión ¿tú ibas solo cuando bajabas al barranco? no con dos menores ¿con dos menores? upa ¿y cómo fue eso? ¿cómo reaccionaron ellos? por los chiquillos que iban a pensar sacaron las fotos y todo lo más que lo más que el afecto fue el que estaba ya muerto hacía tiempo hombre sí te da rollo porque todos estaban como como claro iba así fresquito para que le den un abuso bueno Ismael pues gracias por atendernos y menos mal que gente como tú que se percata de estas cosas y que como decías al principio tiene el arrojo de ir a los barrancos que están normalmente abandonados de la mano de Dios y gracias a esas cosas se descubre esto gracias Ismael sí una visita que de vez en cuando hay que bajar a los barrancos como también hacen los carnavalitos y todas las fiestas que se molesten y bajen dicho queda y a esa gente que se preocupa tanto que están todos los días poniendo medallas con los animales que también se den una vueltita por si todos sitios dicho queda Ismael muchas gracias hasta luego vale gracias amigos hasta luego bueno esto es un horror pero tampoco creo que porque defiendan los animales tengan que bajar a los barrancos en fin esto no debería ocurrir hombre lo dice en el sentido de que al parecer él dice de sus palabras se desprende que los barrancos son focos en este no es la primera vez que sucede algo relacionado con animales ya en otros años han encontrado animales muertos algunos viviendo en situaciones bastante precarias entonces a lo mejor si es necesario que haya determinadas zonas donde haya un control más exhaustivo que el que se está haciendo actuar la autoridad es verdad que en el barranco en esta zona en concreto donde aparecieron estos cachorros ya en el año 2010 vamos a ubicar a los espectadores si es concretamente un barrio del municipio de la laguna de la laguna en Tererife atraviesa el barranco lo que luego es el barranco de Santos que desemboca en el centro de la capital tinerfeña desde hace ya muchos años en agosto del 2010 por ejemplo se tuvieron que intervenir porque habían 20 perros de los denominados peligrosos en casetas lo que hablaba este chico de casetas entonces es una zona donde siempre ha habido muchos perros han aparecido perros muertos y es verdad que tiene que actuar pero que actúa la autoridad claro y además la información que además la da Daniel Millet del periódico La Opinión nuestro compañero hay que citar siempre la fuente además muy bien documentada al parecer ha contratado con veterinarios que no son perros callejeros son perros de la raza son cachorros de bull terrier son animales ejemplares que pueden valer hasta mil euros pero al margen es capaz de arrojarlos y tirarlos y además aquí en la zona ya ha habido varias intervenciones precisamente y detenciones porque se organizan peleas de perros es decir blanco y en botella atención yo creo que debe haber una mayor vigilancia en esa zona sin querer culpabilizar a los vecinos reforzar precisamente a lo mejor al cuerpo del Seprona de la Guardia Civil para que vigile mejor miren la pesca es un oficio muy duro todos lo sabemos sobre todo cuando los profesionales del sector se embarcan durante meses el problema es cuando el país de origen se encuentra en crisis y los armadores quiebran en esos casos los barcos con su tripulación entera pueden llegar a quedarse abandonados en los puertos a los que arribaron por última vez esta es precisamente la historia de unos marineros procedentes de Ucrania que se encuentran en el puerto de la luz de las palmas de Gran Canaria el 2 de diciembre llegaba este pesquero al muelle Reina Sofía en el puerto de la luz y las palmas donde iba a ser reparado 70 marineros de origen ucraniano llegaban en él tras ser remolcado desde el noreste de África por un fallo en uno de los motores el sindicato comisiones obrera ha denunciado esta situación en la que se encuentra la tripulación estamos con Gonzalo Galán buenas tardes eres inspector de ITF sí, ITF la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte ¿cuál es la situación que están viviendo los tripulantes del pesquero Isadora? pues la situación es compleja se encuentran sin cobrar sus sueldos desde hace más de 6 meses un grupo bastante numeroso de ellos sus contratos finalizaron hace 3 meses y el armador no les está dando soluciones ni tanto económicas para pagar los sueldos ni de repatriación para volver a sus casas partieron de Ucrania su país en busca de un futuro laboral dejando atrás sus hogares y a sus familias hoy echan de menos a los suyos es uno de los tripulantes del pesquero Isadora son 35 los marineros que están en este barco sin poder regresar a casa piden una solución además de sus salarios se sienten prisioneros en una tierra que no es la suya necesitan regresar a su país y recuperar sus vidas Gonzalo Dimitri tiene tan solo 24 años ¿cuál es su situación? que estaba estudiando necesitaba pagar sus estudios y ahora se ve atrapado en esta situación obviamente echa de menos a su familia está esperándole su novia en Ucrania que tenían planes de matrimonio lo que ha comentado y que claro que esta situación se ven atrapados él y todos sus compañeros el armador del buque Isadora con bandera de Islas Cook ha asegurado que no tiene liquidez económica para hacer frente a la reparación del pesquero ni a los sueldos de sus trabajadores y mucho menos para que puedan volver a sus casas una situación que tras meses de espera se hace desoladora para Dimitri y sus compañeros se han convertido en su familia mientras sueña con volver a ver la suya y poder regresar a su hogar donde le espera su futura mujer Chano tú mismo decías al principio del programa que esto no es una situación puntual sino que esto se cronifica en puertos tan importantes como el de la luz de las palmas de Canarias efectivamente dentro de los puertos hay zonas ahora veíamos el reportaje el drama de las chabolas de Pancho Camurrias también hay chabolas de metal hay chabolas con casco y flotantes y esta es la situación de estos 20 o 30 marineros rusos el gran problema es que la legislación marítima en materia de pesca no tiene ningún tipo de protección el barco bandera Islas Cook la sede de la empresa Ginebra Suiza evidentemente todos banderas de conveniencia y aquí familias que llevan medio año sin poder moverse de ahí presos porque no tienen un duro absolutamente y en este sentido es fundamental la labor que está haciendo una ONG Estela Maris y comisiones obreras en este caso porque evitan que mueran de inanición en medio de un puerto que ni entienden ni conocen y desde luego absolutamente hacinados ahí en una situación lamentable he tenido ocasión de vivir varios a realizar varias informaciones al respecto y recuerdo de una tripulación de 50 personas rusos sobre todo soviéticos con mujeres con gente joven tres años acabaron vendiendo caviar ruso simplemente para tener gasolina con que encender el barco y poder tener luz poder tener agua etcétera negligencia supuesta negligencia adexe se quedó con una parálisis cerebral nuestra compañera Sima está con su madre que es Laura Segura Sima buenas tardes buenas tardes bosco pues efectivamente estamos con Laura una madre muy luchadora que lleva ya nueve años esperando a que salga el juicio que será mañana en el que ha denunciado a este médico por negligencia médica a la hora del parto de hecho Laura nos cuenta que tuvo un embarazo totalmente normal pero el parto no fue precisamente bueno de hecho adexe a día de hoy a sus 10 años tiene parálisis cerebral ceguera cortical cortical y epilepsia buenas tardes Laura hola sin duda darte la enhorabuena porque eres una gran madre luchadora como tratas a tu hijo cada día no puede trabajar para poder cuidar a su hijo 24 horas se ha mudado porque tienes que ir a rehabilitación cerquita de aquí verdad has tenido que dejar tu casa y vives en un en un piso de alquiler cuéntanos ese día que pasó cuando llegaste al que ocurrió en el parto cuando llegaste al ambulatorio y te atendió este médico pues nada que empecé con los dolores y las contracciones el niño salió la cabeza y luego el médico lo que hacía era que le movía la cabeza a un lado y a otro y me decía que empujara pero el niño no salía entonces estaba pedida ya la ambulancia medicalizada y cuando llegaron tardaron como 15 o 20 minutos aproximadamente en llegar y cuando llegaron el médico de la ambulancia medicalizada apartó al médico él cogió al niño me lo rotó la enfermera que venía con él se puso aquí me ayudó a empujar y sacó al niño tardó dos segundos porque hay que aclarar que con el médico que estabas en el ambulatorio que te estaba atendiendo no fue capaz de sacar a tu hijo no, no, no él no sacó al niño él lo único que hacía era me decía que empujara y le movía la cabeza a un lado y a otro y no él no lo sacó lo sacó él de la medicalizada cuando llegó no necesitó force ni necesitó nada solo sus manos ¿tú crees que esto fue lo que originó que ADEXE a día de hoy tenga parálisis cerebral? sí yo estoy segura cien por cien de que es por eso porque mi niño cuando lo sacaron estaba ya totalmente negro dicen cianótico creo los médicos pero vamos estaban negro negro es más cuando lo sacaron estaban ahí que si había que cogerle una vía que había que llamar al helicóptero porque el niño estaba bastante mal y nada después se lo llevaron a él en la ambulancia medicalizada y yo fui en la en la otra en la normal al materno llevas nueve años esperando para que salga el juicio nueve años nueve largos años esperando que salga el juicio y luchando con mi hijo he tenido que cambiar mi vida por completo yo vivía en Beneguera yo trabajaba tuve que dejar de trabajar tuve que venirme de mi casa alquilar un piso en vecindario el día a día el día a día con él es chungo estoy muy nerviosa es normal estás nerviosa porque además estás esperando este juicio que me contabas que llevas noche sin dormir que esperas de este juicio que pides mañana yo pido justicia sobre todo quiero justicia que no se rían de mi hijo que ya que vas te equivocas cuando una persona se equivoca porque todos nos equivocamos y somos humanos que por favor que sepan pedir perdón que es lo único que le pido nada más que eso pero no no ir con mentiras como ha ido él con mentiras yo quisiera que él pasara un día con mi hijo un día entero y no de los peores sino de los mejores vale para que sepa lo que es estar aquí y para que sepa lo que es aceptar y llevar una vida como esta porque te cambia la vida un hijo siempre te cambia la vida pero mi niño me ha cambiado la vida vamos un 360 grados se puede decir Laura si este médico te hubiese pedido perdón le hubiese llegado a perdonar no hubiese llegado a lo que vas a llegar mañana al juicio si si él si él hubiese reconocido lo que hizo yo no le hubiese puesto la denuncia yo se la hubiese quitado pero al no hacerlo yo quiero justicia porque yo entiendo que él ahí no se está riendo de mí se está riendo de la desgracia de mi hijo de la desgracia de mi hijo y de mi hijo no se ríe nadie ni yo que soy su madre eso lo tengo muy claro y eso es lo que yo quiero justicia que se haga justicia por favor es lo único que pido que bañar a mi hijo lo baña mi marido porque yo no puedo porque no lo puedo sacar de la bañera y a mi marido y a mi marido le cuesta trabajo sacarlo de la bañera ¿entiendes? porque le encanta el agua porque es el hombre más feliz del mundo cuando lo metes en el agua pero esa alegría multiplica su peso por cuatro porque es una viga de hierro que no puede doblar de lo tenso que se pone y de la emoción y es muy complicado ¿cómo es un día bonito de Adexe? bueno un día bonito de él es el día que se levanta que está feliz que cualquier cosa que le dice se ríe no sé es que con Adexe todos los días son bonitos todos los días son bonitos porque cualquier cosa que él te hace cualquier sonrisa cualquier cosa es bonita los que son malos son muy malos muy malos mi niño estuvo ingresado hace poco 22 días en el materno y fueron 22 días agarrándole pies y manos en la cama día y noche porque tiene síndrome mioclónico convulsivo y eso cuando él se pone así no hay quien lo no hay quien lo pare él nació estuviste en meses diciéndole a los médicos que él no estaba realmente bien pero a los tres meses ¿qué fue lo que pasó que te hizo que te vinieras abajo? a los tres meses el niño el médico vio lo que yo llevaba mucho tiempo contando de los movimientos extraños que tenía y entonces el médico me dijo que el niño tenía que a él le parecía que era un síndrome de West y que el niño iba a quedar ingresado en el materno entonces ahí yo me vine abajo y claro cuando lo ingresamos le hicieron una resonancia magnética ahí fue cuando ya me dijeron lo que el niño tenía que yo sinceramente cuando me dijeron el niño tiene parálisis cerebral y tiene ceguera cortica yo no sabía lo que me estaban diciendo yo sabía que el niño estaba mal y yo no quiero recordar ese día porque estaba yo sola en el materno y yo ese día no me pude acercar a mi niño en todo el día no me pude acercar al niño porque estaba derrumbada total no podía Laura hay muchas madres que probablemente en estos momentos te estén viendo y que a lo mejor estén pasando por lo mismo por lo que has pasado tú y le estén diagnosticando en estos momentos una enfermedad a sus hijos ¿te parece si le damos un mensaje te diriges allí a la cámara y le mandas un mensajito a esas madres? sí yo lo único que les digo es que acepten que tienen el niño así es la mejor manera de poder ayudarle porque si tú te niegas y tú estás en contra del mundo y peleada con el mundo nunca vas a estar bien para estar bien para tu hijo y tu hijo cualquier cosa que tú sientas de tristeza o lo que sea ellos tienen como un sexto sentido que ellos lo notan todo lo perciben todo si tú estás bien tu niño está bien eso seguro Laura muchas gracias por estar esta tarde con nosotros te deseamos suerte para mañana si es así que tengas justicia y ojalá que si realmente necesitas ese perdón que este médico te lo pueda llegar a pedir Laura buenas tardes y gracias gracias a ustedes gracias Laura gracias Sima y gracias Adexe Adexe otra perla de la vida que nos recuerda que no solamente somos humanos sino que no debemos olvidarlo estas son las típicas la madre coraje es decir yo no voy a entrar en el tema del juicio ya el juez dictará sentencia pero si me pongo en el lugar de esa madre o de un padre que tienen que cuidar a un niño enfermo un día otro día una noche otra noche con todos los problemas y las complicaciones no eso son madres coraje son personas dignas de admirar dignas de admirar yo si me voy a meter con el juicio quiero decir con el hecho vamos a ver evidentemente hubo una mala praxis en ese momento tardaron 15-20 minutos el médico del centro de salud no puede extraer a Adexe le saca la cabeza le da vueltas pero a raíz de los hombros no sale aún haberles practicado la incisión para poder abrir la abertura claro en ese instante ya sabemos que el niño ha estado durante 15-20 minutos sin oxígeno lo que llaman la anoxia ¿por qué no hubo un seguimiento por parte del médico del riesgo? es decir aquí es fundamental el diagnóstico precoz un niño que nace con tanta accidentalidad requiere de que los servicios médicos el especialista incluso el propio médico de salud al que ahora ha denunciado puede preocuparse ver cualquier elemento o reacción extraña del niño a los tres meses ya el niño tenía esos episodios de epilepsia esos movimientos esos espasmos hay que hacer un seguimiento en este caso es muy importante también que tengamos en cuenta lo que ella decía que ella quizás no hubiera continuado con esta demanda si el médico le hubiese pedido perdón y es que creo que es muy importante que todas las personas que afrontamos cualquier tipo de trabajo el que sea que sepamos pedir perdón cuando cometemos un error porque si está claro que todos somos humanos y cometemos errores muchísimo más los médicos que están cada día jugando con la vida de las personas lo que pasa es que el médico la versión es diferente el médico la versión del médico es diferente él considera que no ha cometido un error por eso yo decía que al final será el juez pero al final será el juez el que lo cometió pero él considera que no el criterio defensivo a la hora de la praxis médica la asunción de la responsabilidad a veces se encasquilla y se atraganta será el juez el que determina vamos a dejarlo aquí este programa tiene muchos episodios dentro de un mismo capítulo y en este viene José Marrero oye que temazo este esto se baila así vete mi ciego vete mi ciego ¿cuándo fue a Eurovisión? esto fue Eurovisión de 1978 79 por ahí porque quedó segundas y ganó Israel lo recuerdo perfectamente no el cantante sino el país bueno vamos a hablar de música Bosco hoy me levanté y pensé así ¿qué canta la gente cuando va conduciendo? buena pregunta entonces hemos ido a ver si nos la responden ¿quieres verlo? vamos a ver que cantan Camela lo cantan vamos a verlo bueno Jennifer ¿qué vas a cantar? pues música negra reggaetón de todos vamos ahí se abre para arriba esto si no te gusta está bonito mientras Jennifer prepara el concierto nos subimos al Seat Marbella de Francisco del año 95 ¿cuánto te costó el coche? pues en el tiempo de las pesetas 627.000 pesetas le ha dado la vuelta tres veces al cuenta kilómetros he llegado a subir siete ¿quiete personas aquí? siete personas y por cierto nos paró la guardia civil bueno Francisco y la gran pregunta es ¿qué canta usted cuando va en el coche? pues mira aquí mismo tengo lo que me gusta desde siempre el grupito este de Camela que siempre siempre me gusta oír sos pirateado ¿no? sí sí pero la grabación es perfecta ha llegado el momento de poner la cinta esto es solo un aperitivo porque estamos saliendo del aparcamiento nos subimos primero en la furgoneta de reparto de Don Jesús yo canto siempre mis canciones ¿sus canciones? sí porque yo fui vocalista en mis tiempos Jesús Rocío se autointerpreta en su auto acompañado hoy por su hijo Tito todos juntos que me estás matando que me estás salvando loco es mi corazón si era desde el cielo en pie y balarte como una traición usted que se recorrió varios escenarios ¿se ligaba mucho siendo cantante? bueno eso es una pregunta que te lo tienes que imaginar todos más o menos teníamos nuestro rollito también todo eres como una infinita que se me ha clavado en el corazón suave que me estás matando que me estás matando de empatía normalmente voy escuchando música negra reggaetón, balbin yo quiero que este es el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol una cancioncita así de verbena ¿no tiene? sí, que quiere que te ponga ¿no es? sí chino y nacho ¿por qué la viste antes? niña y bonita niña bonita mi niña bonita mi dulce sin césar me cego en las nubes cuando tú me besas sonrisas contagiosas de cantantes ambulantes que le dan vuelta a un volante ¿y sabes que cantan cuando van en el coche? depende de la canción que suene en ese momento no suelo ponerlo yo si alguien se siente una store le canto a las 40 en principio yo depende del momento pero me reía antes cuando comentábamos el tema porque de camino estaba con Stevie Wonder ah mira Stevie Wonder bueno pero no seas como él ¿no? porque si no es un problema mejor con la vista central pero lo vives lo vives así con la ventanilla subidas por cierto eso sí eso sí y en inglés o algo parecido yo canto cualquier cosa dentro del coche fuera del coche por la mañana por la noche o sea eres cantarina eso me pasa a mí también eso me pasa a mí también sí sí y Bosco ¿por qué no terminas cantando algo? anímate anímate no 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 a mí me han trincado más de una vez el de al lado mirando yo ahí en el concierto y digo qué vergüenza sigo parante qué curioso que había una trinomía es decir la edad la marca y el año del coche y la propia marca del coche es decir veíamos que el conductor más antiguo con un coche más antiguo cantaba boleros y a medida que avanzamos en edad vemos cómo se van modernizando los ritmos y los estilos bueno pues a cantar todo el mundo en el coche entonces porque está muy bien está divertido mañana habrá más Pedro Sánchez más debate de investidura y más sin lugar a dudas conexiones con nuestro compañero Roberto González actualidad ya ven sin lugar a dudas hasta mañana buenas noches ya ya